Los equipos de la Academia de Fútbol Base del Club Deportivo Segorbe han iniciado sus entrenamientos de pretemporada en las instalaciones de la Ciudad Deportiva del Sisterre. Comienza así un nuevo ciclo para la Escuela de Fútbol del Club Segorbino, que a partir de esta temporada verá reforzados los equipos en todas sus categorías, con nuevos monitores, entrenadores, delegados y directivos que verán siempre por el buen funcionamiento de la Academia. Los equipos juvenil, cadete y femenino en categoría amateur han iniciado ya sus respectivos entrenamientos con las miras en una buena preparación para la próxima temporada, que arrancará en el Ecuador del mes de octubre. A lo largo de los próximos días, el resto de categorías inferiores también comenzará con su preparación, por lo que poco a poco decenas de jugadores ilusionados con este proyecto irán dando color a la Ciudad Deportiva. Los partidos de pretemporada fijados serán todos en las instalaciones del Sisterre, por lo que los padres, familiares y amigos de los jugadores, así como todos los socios y aficionados del Club Deportivo Segorbe, podrán vivir de cerca el mejor fútbol y disfrutar con las evoluciones de los distintos equipos. Además, clubes del potencial de Levante, Villarreal, Massamagrel o Acero vendrán a visitar la Ciudad Deportiva, en la que va a ser una pretemporada de mucho nivel en todas las categorías de fútbol base. El próximo día 1 de septiembre, todos los equipos serán presentados junto con el primer equipo en un gran acto en el Sisterre, para que los más de 200 jugadores de la Academia se sientan protagonistas ante el público del Club Deportivo Segorbe. La Academia de Fútbol Base del Club Deportivo Segorbe tiene como objetivo que todos los niños de la ciudad y de todo el alto palancia e incluso comarcas vecinas puedan disfrutar y aprender con el fútbol. Es un proyecto ambicioso e ilusionante donde se va a fomentar la educación y los valores deportivos. Incluso una vez iniciado el curso escolar, habrá un monitor para ayudar en las tareas escolares a los jugadores. Las inscripciones siguen abiertas en varios de los equipos y esta temporada se han mantenido la cuantía de las cuotas para que la Academia sea accesible económicamente a todas las familias. Para David Linde, presidente del Club Deportivo Segorbe, el hecho de que esta Academia empiece su andadura es motivo de satisfacción plena. Cree que el socio y el aficionado en Segorbe y en el alto palancia va conociendo y sabe del empeño en tener una gran escuela de fútbol. Están construyendo un proyecto deportivo y social ilusionante con decenas de niños y padres implicados, igual que los directivos, delegados y entrenadores. Quieren que cualquier niño de Segorbe o del alto palancia pueda elegir y sentirse muy a gusto con el fútbol. Que vibre, aprenda y disfrute de ellos. Están convencidos de que si esto marcha bien, van a disfrutar y conseguir el objetivo para formar jugadores que sirvan el día de mañana para el primer equipo e incluso puedan cumplir el sueño de jugar en equipos superiores y, por supuesto, que aprendan. En la misma dirección opina Jesús Zapata, delegado coordinador de los equipos de fútbol 11. Por fin están trabajando por tener una gran cantera, con toda la gente implicada al máximo. Es un trabajo en el que están poniendo todo el empeño y ilusión para el club deportivo Segorbe sea grande con jugadores de casa y que los niños y padres se sientan a gusto con ellos.